de Jehová. Mantente en la rectitud, mantente en la Biblia, mantente orando y ayunando, porque yo Jehová soy el que engrandezco. Si tú me engrandeces a mí, yo te engrandezco a ti. Pero nunca te olvides de darle la gloria a aquel que se la merece que soy yo. Yo soy el que utilizo. No importa lo que diga la gente, yo soy el que utilizo. Ve despacio. Ve despacio. Camina lento conmigo. Hay una obra que viene de campo. Ay, mi misterio, grandes cosas pongo yo en tus manos. Pero lento y lento y lento y tranquilo está el camino. No vayas a prisa, espera la voz mía. Oh, espera mi voz. Mira, aún más obedece a aquellos que te ciñen. Cuídate y cuídate del mío está aquí. Así te dice el cielo. Gracias. 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 Gracias.